Hola, hoy vamos a preparar un brownie de chocolate blanco con avellanas y naranja confitada. Los ingredientes, azúcar y harina, chocolate blanco, huevos, mantequilla, avellanas y un trozo de naranja confitada. Comenzamos troceando las avellanas y la naranja. Ahora, fundimos en un cazo la mantequilla y el chocolate blanco. En un bol aparte mezclamos los huevos y el azúcar. Luego añadimos un chorrito de vainilla y la mezcla de mantequilla y chocolate. A continuación, la harina tamizada. Más harina. Y más vueltas hasta que quede todo perfectamente integrado. Cuando la masa esté homogénea, añadimos las avellanas y la naranja confitada. Finalmente untamos con mantequilla un molde de horno, lo espolvoreamos con harina y añadimos la masa del brownie. 25 minutos en el horno a 180 grados serán suficientes. Después cortamos el brownie en trozos y lo espolvoreamos con azúcar glass. Servimos un par de trozos en el plato. Y eso es todo. ¡Hasta pronto!